Muchas gracias, presidenta. Lo dice todo el que haya tenido que recurrir a la inteligencia artificial para hacer su pregunta. Señor Espinosa de los Monteros, déjeme decirle una cosa. Vox no solo es tóxico para la convivencia, es que desde el punto de vista de la gestión son un desastre. Son tan desastrosos como el Partido Popular y juntos aún peor, como se demuestra en Castilla y León.